Bien, bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, preparaos porque os voy a contar tres historias que la mayoría de vosotros no vais a conocer y que os van a volar la cabeza. Vamos a comenzar este mismo año, vamos a comenzar con Dominaria Unida, porque esta nueva colección de Magic, que ha salido hace apenas un mes, nos trajo una cosa realmente que no es única en la historia, como vais a ver a continuación, pero que realmente nos sorprendió bastante, y es que en los sobres de Dominaria Unida podían aparecer cartas de Legends. Legends es una colección que salió en 1994 y que es bastante querida, bastante legendaria en la historia de Magic, y resulta que tiene cartas valiosísimas, que valen miles y miles de euros, pues en los sobres de Dominaria, no en cualquier sobre, solamente en los sobres de coleccionista, que son esos sobres especiales de más de 20 euros, pues podía aparecer aleatoriamente alguna carta de Legends. Ya sabéis que todo esto que vamos a comentar, pues bueno, hablando de Magic físico, o sea, es decir, para Magic Arena, lógicamente, pues no afecta en nada, sino hablamos de cartas físicas reales en los sobres físicos reales de Magic. Bien, toda esta historia fue muy extraña, porque cuando salió la colección nos vinieron a contar esto, leyendas perdidas. Resulta que dicen, y aquí es donde empieza a volarnos un poco la cabeza toda esta historia que os voy a contar, y es que Wizards of the Coast, la dueña de Magic, en varias ocasiones a lo largo de la historia nos ha mentido descaradamente y nos ha contado historietas que son totalmente inverosímiles y muy poco creíbles. Y este año ha ocurrido, de hecho muchísima gente ha puesto en duda lo que nos cuentan aquí. Dicen, cuentan, aquí en este artículo, por cierto, publicado el 21 de julio de 2022, la colección salió un par de meses después, en septiembre, nos contaban, nos relataban que habían encontrado un archivo secreto, es decir, que habían encontrado un almacén perdido en el estado de Washington, cuidado, no en la ciudad, sino en el estado de Washington que está por ahí, es el estado más recondito de todo el país. Bueno, pues nos cuentan en este vídeo, al cual le voy a quitar el sonido para no dejaros sordos, perdonadme, nos cuentan con Torrevisión del Mundo, que, bueno, en un almacén perdido, en medio de la nada, habían encontrado una caja, bueno, una caja, muchas, cientos de cajas de Legends allí guardadas, escondidas, sin abrirse y sin nada, los sobres, las cajas impolutas, perfectas, en un estado envidiable e increíble, y dijeron, oye, ¿qué os parece la idea si cogemos estas cartas y las metemos en sobres de Dominaria Unida? En los sobres de caros, ¿vale? No en los baratos, en los sobres caros que la gente tenga que dejarse el dinero para que les hagan cartas de Legends. A ver, hay cartas de Legends muy caras, lógicamente, como os he comentado, porque es una colección que tiene casi 30 años de antigüedad, y hay algunas cartas muy buenas, ¿no? Bien, como veis aquí nos comentan, bueno, no voy a poner el vídeo completo, porque como podéis ver es un vídeo de 6 minutos, pero quería que os hicieseis la idea de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, hay cartas muy caras por historia, por antigüedad, y aquí están abriendo las cajas de Legends, los sobres, y luego aleatoriamente, pues estos sobres que creo que aparecían en el 3% de los sobres, Collector Edition, edición de coleccionista de Dominaria Unida, podía aparecer aleatoriamente una carta de Legends, pero también hay cartas de Legends que no vendrán ni un dólar o dos dólares, claro, lógicamente, porque habrá comunes malas, etcétera, etcétera. Lo que quería que veis también es la imagen, bueno, aquí la experiencia de abrir las cartas, la verdad es que es alucinante. Bueno, entonces, ¿dónde está aquí el primer problema con todo este asunto? El primer problema con todo este asunto es que la historia es muy poco creíble, es muy inverosímil. Resulta muy casual que 30 años después encontréis en un almacén perdido cientos de cajas de Legends de una colección que tiene un valor económico altísimo y que tiene una historia detrás gigante y que alguien haya olvidado allí pues un valor de cientos de miles de dólares abandonado, perdido y lo hayan encontrado ahora y decidan regalárnoslo, porque esta gente no regala nada. Lo meten regalado gratis en cajas, bueno, la verdad es que es un buen giro comercial, es una buena estrategia de marketing, pero aquí os voy a decir una cosa, mirad el estado de esa caja, está absolutamente nueva. Si tú dejas 30 años una serie de cajas en un almacén perdido, abandonadas, esas cajas no van a estar en ese estado perfecto. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que esta gente tiene la máquina de hacer billetes, es decir, ellos, quería poneros la imagen de todas las cajas y no aparece, ellos tienen la máquina de hacer billetes, es decir, pueden imprimir las cartas cuando quieran. Ese es el gran problema de todo este asunto, que puede que nos estén engañando, o sea, es decir, pueden haber imprimido las cajas, han dicho que las han encontrado en un almacén perdido del estado de Washington allí esperando a que alguien las encontrase y las abriese y esto, como digo, pues podría ser completamente falso. Ahí es donde yo quería ver cómo extraen las cajas con su precinto, todo en perfecto estado, todo impoluto, todo súper bien y todo. Entonces, bueno, ha habido muchos rumores, mucha elucubración sobre este asunto y mucha gente desconfía de que esto sea verídico, de que esto simplemente puede ser una maniobra, una estrategia de marketing para hacernos comprar esos sobres tan caros, para ver si nos toca la lotería y nos sale el contenido deseado de esa carta de Legends. Bueno, pues esto ha ocurrido este año, pero no es la primera vez que ocurre una historia de Magic. Hace ya bastantes años también, con la colección, con la colección de Zendikar, año 2009, de acuerdo, nos estamos remontando a hace ya 13 años con la Zendikar original, dijeron que iban a introducir unos tesoros invaluables, digamos, en estos sobres. ¿Qué era exactamente lo que ocurrían los sobres de Zendikar? Que podías encontrar tesoros. Lanzaron un artículo el 12 de agosto del 2009, la colección saldría posteriormente un mes más tarde, en septiembre del 2009, final de septiembre, principios de octubre, lanzamiento oficial, pero presentaciones finales de septiembre, si no recuerdo mal, y no dijeron nada exacto, ¿vale? Dijeron, bueno, habrá tesoros increíbles en esta colección. Pues bien, tiempo más tarde ya confirmaron que esos tesoros iban a ser cartas carísimas, antiguas de Magic, como Black Lotus, Moxes, estamos hablando de cartas de valores de miles de dólares, Time Walk, Time Twister, Tierras Dobles, cartas de lo más legendario e histórico. Y esto, igual, la gente desconfió, pensaron, esta gente son los dueños del producto, podrían imprimirlas, decir que las han encontrado en no sé dónde y meterlas en sobres, como hicieron con Dominaria. En Dominaria, la verdad es que apesta, la verdad es que huele muy mal. Lo de Dominaria creo que nos han engañado, esa es mi opinión, ¿vale? Yo creo que nos han engañado con lo de Dominaria y las cartas las han imprimido y las han metido en los sobres de Dominaria Unida. En el caso de Zendikar creo que no, creo que el caso de Zendikar fue real, porque hay muchos reportes, mucha gente que realmente confirma que acudieron a tiendas físicas reales, fueron allí y dijeron, oye, que quiero comprar un Black Lotus, que quiero comprar un Mox, o sea, fueron, hay muchos reportes de gente que confirma que efectivamente empleados de Wizards of the Coast acudieron a tiendas físicas reales a comprar cartas como Time Walk, Mox, Ancestral, Black Lotus, Tierras Dobles, etcétera, etcétera, y compraron esos productos y luego los metieron en los sobres. Vale, os voy a comentar, ahora vamos a ver este vídeo que es muy curioso, pero os voy a comentar que yo, por ejemplo, en la presentación de Zendikar, que estuve en la presentación física de Zendikar, pues eso, año 2009, me acuerdo dónde fue, fue en unos salones que hay en Madrid, en Príncipe Pío, a lo mejor muchos os acordáis, o habéis estado incluso, y en esa presentación hubo, por lo menos que yo recuerde, dos personas que abrieron, pues no sé si fue un Mox, o un Moat, o algo por el estilo, o sea, cartas caras, ¿vale? Al menos un Mox seguro que se abrió muy cerquita de mí, a dos o tres mesas de mí, una persona de repente estábamos abriendo los sobres para jugar la presentación, y alguien, un grito, y tenía un Mox en la mano, le salió un Mox de un sobre. También qué casualidad que fue justo en la presentación, porque obviamente habría muy poquitos, muy poquitos sobres, muy poquitos, que contuviesen ese tipo de cartas tan caras. Y justo en la presentación, que es como el gancho, el cliffhanger, para que la gente luego al salir de la presentación a la semana siguiente se lease a comprar sobres, a ver si le salía otro Mox de un sobre, ¿no? Bueno, pues aquí vais a ver un ejemplo de estas personas, a la cual les voy a quitar el volumen porque os voy a dejar sordos. Ahí está, le sale una Tropical Island de un sobre de Zendikar. La verdad es que no es la carta más cara del mundo, y menos cuando abrieron estas cajas. No sé cuándo es este vídeo. Este vídeo es del 2009, como podéis ver ahí. Entonces, en 2009 una Tropical Island valdría 50 dólares, hoy valdrá 500 o 600, o lo que valga hoy en día una Tropical Island, pero en aquel momento valía 50 dólares, o sea que tampoco es para ponerse tan contento. Hombre, si al sobre le costó 3 dólares o 4 y salir una carta de 50, pues está estupendo. Pero hay gente a la que en lugar de una Tropical le salió un Mox o un Ancestral o un Black Lotus. De hecho, hay reportes de eso y se puede encontrar bastante información. Bueno, pues aquí hubo rumores de que todo esto era falso, que las habían imprimido, pero sinceramente yo creo que este caso, el de Zendikar del 2009, fue cierto. O sea, yo de verdad... Es que hay mucha gente que de verdad confirma que fueron a una tienda de no sé dónde, a la tienda de Wyoming, a la tienda de Nueva York, compraron la carta y luego aparecieron un sobre. Hay demasiados reportes y aquí parece que no nos engañaron. Pero vamos al engaño definitivo. Aquí ya sí que lo que vamos a ver fue un engaño, vamos, o sea, nos mintieron claramente para colarnos un producto para que lo comprásemos. Como el caso este año de Dominaria Unida, de esos collector boosters, esos sobres de coleccionista, con cartas de Legends, que apesta, huele fatal, porque la historia es súper inverosímil, muy poco creíble. Y el caso de Zendikar, que sí es totalmente creíble, que sí parece totalmente cierto el caso este de Zendikar del 2009. Vamos a remontarnos cuatro años antes a Cold Snap. Cold Snap, ola de frío en español. Un set, una colección que se sacaron de la manga, pero de una forma increíble. Os comento en aquellos años, durante muchos años de hecho en la historia de Magic, la estructura de colecciones anual era muy sencilla y muy clara. Salía una colección grande de 300 cartas aproximadamente en septiembre y luego salían dos pequeñas a lo largo del año. Salía otra, por ejemplo, en enero, pequeña de 150 cartas y luego ya en mayo la tercera colección del bloque, porque eran bloques de tres colecciones, la tercera colección de otras 150 cartas, pues eso, en mayo aproximadamente. Y esa estructura se mantuvo durante muchísimos años, pues a lo mejor 15 o 20 años en la historia de Magic se ha cumplido esa estructura. Pero claro, ¿qué pasa con esta empresa, con Wizards of the Coast, que son súper avariciosos y lo estamos viendo estos últimos meses y años, que solamente quieren sacar más y más producto y más producto y sobrepasar las capacidades de compra de la gente? Esto, como ya he comentado alguna vez, es lo que se conoce como una burbuja. Están exprimiendo el producto al máximo y están manteniendo la producción mientras la burbuja no estalle. Claro, o sea, es decir, todo está sobrepreciado, todo se compra mientras la cosa siga subiendo. Pero esto es del libro primero de economía, saber cómo funciona una burbuja económica y este es el caso. Un día se va a pinchar la burbuja, todo va a perder su valor porque hay una sobreproducción, hay una cantidad de oferta gigante, hay mucho más producto que gente que lo quiera comprar. Pero es que de momento la gente lo está absorbiendo, sobre todo los especuladores, que es la clave de todo el asunto de una burbuja económica, los especuladores compran todo lo que sale porque siempre sube hasta que un día, pum, explote. Pero eso ya lo veremos en un futuro próximo y hablaremos mucho y habrá muchos vídeos sobre eso y me froto las manos porque en el fondo como creador de contenido va a ser una gozada. No es que quiera que Magic se hunda, es que es un hecho, es que es algo que va a ocurrir. El juego va a seguir existiendo porque vamos a poder jugar siempre a Magic, pero que el juego va a sufrir una explosión, una burbuja, una pinchazo de una burbuja, eso es innegable, eso va a ocurrir y acabará pasando, ¿no? Tiempo al tiempo. No sé cuánto tardará, a lo mejor tardará 50 años más, ojalá, pero va a acabar ocurriendo. Bueno, pues con Cold Snap o la de frío 2005 rompieron el esquema de tres colecciones por año. Sacaban un bloque de tres colecciones, como digo, una grande de 300 cartas y dos pequeñas de 150 cartas aproximadamente todos los años y cada dos años una colección básica. Sexta edición, séptima edición, octava edición, novena edición, décima edición... Pero las colecciones básicas suponían una cuarta colección al año, pero no era tan grave, ¿vale? Porque las colecciones básicas en aquellos años eran colecciones que sólo incluían cartas reeditadas. Cartas que ya existían, es decir, cartas que la mayor parte de la gente ya tenían y, bueno, insuplaban al mercado pues otra nueva oleada de cartas para que, bueno, para que todo el mundo tuviese acceso a una colección básica como un nexo de unión entre los diferentes estándar y para los nuevos y viejos jugadores. Como prácticamente todos los juegos de cartas hoy en día hacen, digitales o no digitales, tenéis una colección básica que mantiene unido a la comunidad y tal. Eso Magic dejó de hacerlo hace muchos años y de hecho las colecciones básicas que sacan hoy en día son todo cartas nuevas, por tanto no tienen nada de colección básica porque no sirven para nada más que para sacarnos más dinero y vendernos más producto y la espiral de avaricia y codicia en la cual estamos inmersos desde hace años. El juego se sostiene sencillamente porque es el mejor juego del mundo y ya está y lo mantenemos los jugadores a costa de sacrificar nuestro bolsillo y tal y la empresa no nos lo agradece de ninguna manera más que intentando sacarnos más dinero. Cuando una empresa ve que sus consumidores son unos yonkis, ¿qué hace? Darles más droga, pues es lo que hace. Pues como Apple o Withers of the Call son dos buenos ejemplos de este tipo de comportamiento poco moral y muy poco ético. Bueno, pues con Azote, digo Azote, Ola de Frío, Cold Snap, en el año el 26 de octubre de 2005, la colección salió posteriormente en el verano del 2006, ya nos anunciaron que iban a sacar cuatro colecciones ese año, las tres de toda la vida, las tres del ciclo, el bloque construido como os decía antes y una cuarta extra que se va a llamar Cold Snap o La de Frío en español. Y nos explican aquí qué es lo que pasó con esta colección. Bueno, este artículo, como digo, no está firmado por nadie, ¿vale? Nadie de los, ninguno de los empleados de Wizards of the Coast firmó este artículo y contenía pues unas preguntas y respuestas básicas de cuántas cartas va a tener, lo típico que lo que decía, como una colección pequeña, 150, no os preocupéis, va a ser una colección pequeña, 150 cartas. La gente, claro, entró en colora porque dijeron, dijimos todos. A ver, tres colecciones al año ya es mucho, no nos da el dinero para asimilarlo, ya veis hoy en día lo que ocurre, hoy en día te sacan 15 sets, les da igual. Bueno, pero en aquellos tiempos una cuarta colección era romper los esquemas y la gente se ha enfado mucho, dice, no me podéis sacar una cuarta colección este año porque es que no podemos mantener el ritmo, ¿no? ¿Habrá foils? Pues claro que habrá foils. ¿Será legal en estándar? Será legal en estándar. ¿Saldrá en Magic Online? Salió en Magic Online, que es la antigua plataforma digital de Magic antes de Magic Arena, que sigue existiendo a día de hoy, por cierto. ¿Tiene algo que ver con el bloque que irá a continuación de Ravnica? No, esta es una colección que no tiene nada que ver con el bloque que fue después de Ravnica, ya no recuerdo cuál fue, no sé si fue a Lara o yo qué sé, porque esto es como hace muchísimos años. ¿Habrá mazos temáticos? Lo sabía, de hecho yo los compré, los tenía, venían cartas muy chulas porque venían cartas, luego comentaré, pero venían cartas de alianzas y de espejismo y eso estaba muy chulo. Vale, y esto es lo más importante, hablan aquí de Ice Age y de alianzas. Vale, ahora hablaremos de eso. ¿Habrá presentaciones? Sí, claro que habrá presentaciones. Afectará a Dissension, que es la colección del bloque de Ravnica que salía, no afectará en nada. ¿Y en qué idiomas estará? Pues en todos los idiomas típicos y habituales. Vale, pero aquí nos cuentan una historieta, una milonga, una mentira, simplemente una mentira. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la frase? Aquí está. Y básicamente lo que cuentan es lo siguiente. Dicen, bueno, a ver, esta colección, buah, entre... Bueno, no dice quién es, ¿vale? No está firmado por nadie. Yo en su día creo que esta historia, este artículo lo escribió Randy Bueller, que era el director de diseño de esta colección, ¿vale? El director de diseño y desarrollo de esta colección fue Randy Bueller, pues un queridísimo y mitiquísimo jugador y luego trabajador de Wizards of the Ecos, jugador de Magic primero como jugador competitivo y luego trabajó en la empresa. Acabó saliendo mal de la empresa, por cierto, Randy Bueller, en parte por esto. Esto fue una de las cosas que hicieron salir de la empresa. Bueno, pues el caso es que cuenta una milonga, una mentira, y lo dice tal cual, ¿eh? Dice, entramos en un almacén perdido que había, que era el antiguo despacho de Richard Garfield, el creador del juego, y nos encontramos unos archivos perdidos con ideas para sets, colecciones, cartas, y nos encontramos la colección perdida del bloque de era glacial de Ice Age. Bueno, Ice Age fue concebida como la primera colección que tendría la estructura esa que os comentaba antes de bloque de tres colecciones, colección grande, colección pequeña, colección pequeña, 300, 150, 150 cartas. Entonces lanzaron Ice Age, era glacial, en 1997 si no me equivoco, o 96, mejor, 96 Ice Age puede ser, o finales de 95, ahora miramos la fecha exacta. Y Alianzas, que también formó parte del bloque de Ice Age, pero nunca salió una tercera colección que cerrase el bloque. Y resulta que aquí nos cuentan que, bueno, pues un día paseando por ese, rebuscando entre los papeles, en ese almacén, en ese despacho olvidado de Richard Garfield, encontraron los archivos perdidos de la tercera colección del bloque de Ice Age, de era glacial. Y decidieron, dijeron, dijeron, no podemos dejar esto aquí perdido, os vamos a hacer el favor, o sea, encima, que nos, o sea, fijaos cómo nos toman el pelo y cómo nos toman por tontos desde hace tiempo, desde hace 25 años. Nos toman el pelo con cosas de este estilo, desde hace 30 años que tenía Magic, nos toman el pelo y nos roban el dinero, porque esto ya pasó años antes con Crónicas. Haré un vídeo sobre Crónicas, porque fue algo, la debacle también, casi el fin de Magic, en el 95, 96 también. Haré un vídeo sobre Crónicas. Bueno, llevan 30 años engañándonos y mintiéndonos para robarnos el dinero, pero la cosa va a más cada año y lo de este año, lo del 30 aniversario es la mayor estafa de la historia, claro. Bueno, pues nos cuentan que nos están haciendo el favor de no dejar esas cartas perdidas, ese archivo, así que van a sacar esta colección ColdSnap para que no se pierdan los archivos para siempre, ¿vale? O sea, oh, no podemos dejar este documento histórico aquí perdido, así que vamos a crear las cartas, las vamos a imprimir, os las vamos a vender al módico precio de 3 o 4 euros por sobre, y gracias a Dios en aquellos tiempos los sobres valían 3 o 4 euros y no había otros 1.000, 50.000 productos adicionales que tenías que comprar para poder estar al día, ¿no? Que es lo que suele pasar. Es lo de siempre, quien dice la frase de nadie te obliga a comprar el producto, esa persona te está tomando por tonto o es tonta, ¿vale? Porque es como si alguien te vende un coche, ¿vale? Y luego la gasolina vale 500 euros el litro o 500 dólares es el litro, ¿vale? Es como decir, nadie te obligó a comprar el coche, ya, ya, pero es que luego me quieres robar por la gasolina. Pues lo mismo pasa con este tipo de productos. Si yo estoy inmerso en una franquicia, en una serie de productos, creo en una compañía, les doy mi dinero para que el juego siga vivo y los mantengo, cada producto que sacan es algo que o bien estás obligado a comprar para seguir en la ola, seguir metido en el producto, seguir metido en ese tema. Como digo, la gasolina del coche es un buen ejemplo de ello. Ya sé que la gasolina no depende de la producción de los coches, pero imaginad que a lo mejor el coche vale mucho dinero, pero el mantenimiento del coche lo multiplican por 100 el precio, ¿vale? Una vez que lo has comprado, por ejemplo, ah, pues ahora vale cada revisión 20.000 dólares, pero si el coche me ha costado 10, pues ahora vale 20.000 que lo mantengas cada mes, por ejemplo, algo así. Pues es algo parecido, ¿no? Puedo ponerme ejemplos de ese estilo, pero no me voy por las ramas. Entonces, como digo, eso de no yo te obliga a comprarlo, eso es mentira, ¿vale? Porque no te obligan, ¿vale? Pero cada producto que sacan, o estás obligado a comprarlo para seguir en la ola, para seguir siendo competitivo en el juego, para seguir podiendo coleccionarlo si eres coleccionista, o bien están cargándose el juego, devaluándolo o creando una burbuja que acabará destruyendo el juego, por tanto no habrá más, o cuando estalla la burbuja, lo que tú tenías perderá todo su valor porque lo han destruido a base de imprimir, 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 imprimir. Bien, muchos de los que estéis viendo este vídeo sabéis lo que pasa cuando un país imprime, imprime billetes, 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 ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, no, a mí no me afecta que impriman billetes, que impriman todo lo que quieran, a mí no me afecta, no, sí, sí, porque tú perderás tus ahorros, tu dinero, todo lo que tienes, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo, lo que imprimen es dinero, es como un país que imprime dinero. Y como digo, muchos de los que estéis viendo este vídeo, en muchos países de Latinoamérica, sabéis lo que pasa cuando un país imprime dinero excesivo porque lo habéis vivido en vuestras propias carnes y habéis perdido todo. Pues con esto pasa lo mismo. El día que estalle esta burbuja, Magic desaparecerá, a lo mejor cierra la empresa, a lo mejor no, a lo mejor sigue adelante, pero desde luego, el día que estalle la burbuja, vuestras cartas que pensabais que valían X, perderán todo su valor. Así que, esa frase de, nadie te obliga a comprar los sobres de mil dólares que han sacado del 30 aniversario, nadie te obliga a comprarlos, pero es otra losa más que ponen sobre la tumba de Magic y sobre el precio, sobre la burbuja. Es un pasito más que se acerca la aguja a la burbuja de Magic, para que acabe explotando todo y sea la ruina de los coleccionistas, de los especuladores, de los jugadores y de todo el mundo. Así que, esa frase es la cosa más tonta que se puede decir respecto a un producto más a una franquicia como es esta de aquí. Porque yo quiero que siga existiendo Magic, quiero que sigan sacando colecciones y que el juego sea estable, no que sea, pues eso, lo que se está convirtiendo que lo único es la augura del principio del fin. Y es que es una constante. Siempre tenemos la frase esa de, es el fin de Magic, el fin de Magic y algún día lo acabará siendo. O sea, que viene el lobo, que viene el lobo, algún día vendrá. Bueno, pues esto simplemente fue la milonga, la historieta que contaron para colarnos ese año un cuarto set. Vamos a echar un vistazo porque unos meses más tarde, el 6 de febrero del 2006, ahora ya sí firmado por Mark Roswater, que es el jefe de diseño y desarrollo de Magic desde hace muchísimos años, es la cabeza, el líder del diseño de las colecciones y el desarrollo de esas colecciones, de lo que conocemos hoy en día. Pues unos meses más tarde viene a poner este artículo en la página oficial de Magic, The Wizards of the Coast, un artículo que tenía muchos párrafos o muchas frases copy-paste, copiadas de la anterior, ¿vale? Si paráis el vídeo y lo vais pausando y lo vais leyendo, vais a encontrar frases que son prácticamente idénticas y cosas por el estilo, ¿no? Y aquí nos vuelven a contar lo mismo. Nos vuelven a contar la historia esta de una sala oscura, lo cuentan como en tono jocoso, no sé si lo notáis, bueno, si lo leéis tranquilamente y tal, como si fuese un poco, ah, jiji, jaja, pero en ningún momento dicen que sea una broma, dicen que no sea cierto, o sea, esta frase tal cual, o sea, si tú haces, os imagináis que una empresa sacase un questions and answers y se tomase a pitorreo, a broma, a contar chistes, a decir mentiras, no, ¿verdad? Cuando una empresa, una empresa hace un questions and answers, o sea, preguntas y respuestas para explicar los detalles de un producto, no miente, no hace chistecitos, no cuenta historietas, no, no. Lo que tú estás en este artículo poniendo es la guía del producto que la gente luego va a comprar, en la cual luego va a poner su dinero. Entonces, todo lo que aparece en un artículo de este estilo, en un questions and answers, tiene que ser estrictamente correcto, cierto, preciso, real y nada de historietas, nada de mentiras, ¿vale? Bueno, pues básicamente, como digo, como podéis ver, es el mismo artículo de hace seis meses, pero ahora ya sí está firmado por Marlos Water. Como digo, que anterior nunca sabremos quién lo escribió, pero a mí me da en la... me da porque leí muchos artículos. Yo en aquella época leía todos los días en la página oficial de Wizards of the Coast, de Magic the Gathering, se escriben tres o cuatro artículos todos los días. Y en aquellos tiempos yo leía religiosamente todos los artículos de esta página enteros y en aquellos años yo leía todo lo que había de Magic, de todas las páginas que había, porque ha habido páginas de Magic y canales de YouTube de Magic desde el primer día, que precisamente fue cuando nació YouTube más o menos, pero páginas web dedicadas a Magic desde principios de los 90, en el año 95 ya había páginas web de Magic en las cuales podías informarte de todo en inglés e incluso en español ya había a mediados de los 90, 95, 96, 97, multitud de páginas que cubrían noticias e información acerca de Magic, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces yo leía todo lo que había en esto y en 2006 pues no, ni hablemos, o sea, año 2006 había cientos de páginas en todos los idiomas, en inglés, en español, dedicadas a Magic. Yo tenía un pequeño blog también dedicado a Magic, con unos foros que también, que se llamaba Magic Blog también por cierto en aquellos tiempos y que, o sea, existían multitud, cientos de páginas dedicadas a esto. Desde mediados de los 90, ¿eh? Ya había páginas en todos los idiomas. Bueno, pues entonces, básicamente ese mismo artículo y yo creo que el original, el de seis meses antes estaba firmado, creo, por Randy Bueller porque yo leía los artículos de aquella época y me cuadraba lo que decía uno decía el otro porque es lo que decía Randy Bueller luego en sus artículos y todo esto. Bueno, yendo al tema, vamos a recapitular, ¿vale? Año, aquí está, el lanzamiento de Ice Age ocurrió en junio del 95, que antes, ahora no sé si he dicho 96 puede ser, bueno, porque el bloque de Ice Age de era glacial se entendía que iba a ser 95-96, ¿vale? Luego salió Homelands, Homelands en un principio siempre se dijo que forma parte de este bloque. Ice Age dio, como digo, el pistoletazo de salida a los bloques de colecciones, a los sets, bueno, a las tres partes, ¿no? Pero nunca fue oficial. Homelands no tenía temática de era glacial y Alianzas sí, que fue el siguiente, que ya salió en mayo del 96, como podéis ver, es la estructura de los sets que os vengo diciendo. Solo que esta, en lugar de salir en septiembre, Ice Age salió en junio, un poquito antes, ¿vale? Y Homelands, igual de salir ya en enero del año siguiente, salió un poquito antes, en octubre, pero Alianzas sí salió en junio, en mayo, junio del año siguiente. O sea, sí que tiene la estructura, como digo, habitual de septiembre, enero, mayo, más o menos, ¿no? De los bloques de tres colecciones. Entonces se dijo, bueno, sí, en aquellos tiempos, en el año 95, Homelands fue la peor colección de la historia. Dicen que, la peor, tengo un vídeo analizando Homelands, por cierto, si lo buscáis en mi canal lo vais a encontrar. Poned Homelands en mi canal y lo vais a encontrar. Homelands Magibloca. Analizando todas las cartas, la peor colección de toda la historia. Dicen que varios factores se juntaron, que no tuvieron tiempo, que lo hicieron todo a lo loco, que no se preocuparon de muchas cosas, que querían bajar también el nivel de poder de las cartas porque se les había dado las manos en las colecciones anteriores, etcétera, etcétera. El caso es que dijeron que sí, que Homelands es del bloque de Ice Age, pero los bloques oficialmente, de verdad, empezaron aquí en Espejismo, que es justo cuando yo empecé. Yo empecé entre Espejismo y Visiones, Binage, Espejismo, Visiones, Visions, entre septiembre y enero, más o menos, pues en estas fechas yo debí empezar, pues en diciembre, navidades o así, o sea, por aquí enero o algo así, vale, más o menos cuando empecé a jugar fue en estos meses, claro, no recuerdo porque no me enteraba de nada, como suele pasar cuando empiezas con un juego tan complejo de nuevas. Y a partir de aquí, si os fijáis, mirad, es que se cumple la rajatabla, ¿vale? Octubre, septiembre, enero, mayo. Bueno, aquí un poquito más tarde, octubre, febrero, junio, a veces un mes arriba, un mes abajo. Octubre, febrero, mayo, septiembre, febrero, mayo. Y así durante años y años y años se mantuvo tres colecciones por año, ¿de acuerdo? A lo que ya nos habíamos habituado y estábamos todos contentos. Pero de repente llega el bloque de Ravnica, Ravnica, Guildpack Dissension, septiembre de 2005, enero de 2006, abril de 2006 y ¡pum! Y esto es lo que rompió Magic. Bueno, rompió Magic, tampoco vamos a exagerar. De repente en julio nos sale, julio de 2006, una colección extra, cuarto set. La gente entró en Corea, lógicamente, porque estábamos habituados a tres colecciones por año, parecía lo justo, parecía correcto. Ya era difícil mantener el ritmo en aquellos tiempos, no estábamos habituados. Hoy en día ya veis que sacan 100.000 productos al año, o sea, hoy en día es escandaloso. Pero también es cierto que lo que han hecho es, no voy solamente a criticar, ¿vale? Voy a decir la verdad. Lo que ha hecho Magic es, no saca un producto que vale para todo el mundo. Sacan muchos productos para diferentes tipos de jugadores, porque hay gente que juega Standard, gente que juega Histórico, gente, por decir un ejemplo, gente que juega Vintage, gente que juega Modern, gente que juega Commander. Entonces, bueno, sacan diferentes productos. Es cierto, los Secretlers son para coleccionistas, entonces lo que han hecho realmente es dividir los productos hoy en día a muchos consumidores. Sin embargo, hoy en día tenemos cuatro colecciones de Standard por año. Ya no son tres, ya nunca más son tres, ya son siempre cuatro, ¿vale? Son tres más una cuarta. La cuarta a veces antes era una colección básica. M19, M20, M21, por ejemplo. Este año pasado sacaron dos Sinistrats, que fueron al final cuatro colecciones, ¿no? Porque después de las dos Sinistrats sacaron Capena y, bueno, Kamikawa y Capena. Este año pasa lo mismo. Este año tenemos Dominaria Unida y La Guerra de los Hermanos, y luego ya, después del año que viene, tenemos otras dos adicionales. Bueno, o sea, es decir, ya están sacando cuatro colecciones todos los años en muchas, muchas, muchas ocasiones, muchos años, ¿no? Pero esta fue la primera vez que lo hicieron. La primera vez que lo hicieron y, como digo, pues a la gente no le gustó. Y resulta que no se conformaron con hacerlo este año, porque es que al año siguiente lo volvieron a hacer. Y otra vez, aquí ya lo aceptamos. Recuerdo que lo aceptamos bastante mejor. Sacaron Lorwyn y Morning Tide, como podéis ver, septiembre-enero, y luego Shadowmore y Eventide, que fueron, aunque aquí pone que son, bueno, sí, realmente son dos bloques separados, dos mini bloques de dos colecciones, pero que realmente conforman un bloque de cuatro, ¿vale? Bueno, pues la historieta que se contó con lo de Cold Snap, volvemos ahora de frío. La historieta que se contó con Cold Snap es que era la conexión perdida del bloque de Ice Age, que es lo que nos había dicho. Entonces, Homelands se quitó de aquí, de este bloque, ¿vale? Del bloque, o sea, se mantuvo como oficialmente parte del bloque de Ice Age durante diez años, desde el 95 hasta el 2005. Y cuando salió Cold Snap, Cold Snap pasó a formar parte del bloque de Ice Age, y sacaron Homelands. Homelands, por tanto, se quedó sin formar parte de un bloque, que era lo suyo, porque a nivel historia, a nivel cartas, a nivel temática, no tenía nada que ver con Ice Age. Y Cold Snap sí tenía. O sea, de hecho, en Cold Snap hay muchas cartas que son de Ice Age, o tienen temática de Ice Age, o nombres de Ice Age, o la historia de Ice Age. Vale, y además lo pone aquí. Una colección que colgaba del trío de Ice Age, básicamente resumiendo traducción de esto que tenemos aquí. Como podéis ver, tres colecciones. Aquí sacaron cuatro este año, pero bueno, se siguió manteniendo de las tres colecciones porque supongo que no debió salir muy bien a nivel económico, o no querían tensar mucho la cuerda, no querían forzar mucho a la gente, y se mantuvo lo de las tres colecciones durante algunos años. Luego ya, otra vez, diez años después, a partir de aquí ya, a partir de... del 2015... Bueno, no, no, espera, espera, os voy a decir una cosa. Esto no es a partir del 2015. A partir del 2015 sí que podéis ver que es muy habitual encontrarnos cuatro colecciones, minibloques de dos colecciones, por tanto, de cuatro en cuatro durante muchos años. Actualmente igual, actualmente ya muchas veces ocurre que son cuatro colecciones cada año, pero es que hay una pequeña diferencia. La diferencia es que en estos bloques iniciales salía una básica cada dos años, ¿vale? Que sería como una cuarta colección. Pero, como digo, las colecciones básicas no tenían cartas nuevas. Eran todo reediciones de cartas antiguas. Por lo tanto, la mayoría de jugadores ya las tenían y era simplemente una herramienta para introducir nuevos jugadores y un éxodo entre los viejos y los nuevos jugadores. Pero a partir de no sé qué año fue, aquí tenemos las colecciones básicas, no sé si fue precisamente a partir de M10, que es del 2009, las colecciones básicas, todo esto son las colecciones básicas, tenían cartas nuevas. Creo que, no sé si fue M10, M11, M12, alguna de estas, habría que investigarlo ahora mismo, no es de lo que quería hablar en este vídeo. No sé si fue la primera M10 o M11, M12, empezaron a meter cartas nuevas. La mitad de la colección van a ser cartas nuevas. Hasta que hoy en día, las últimas ya, la mayoría de las cartas de estas colecciones básicas eran nuevas. Era ya estrictamente hablando una cuarta colección. Así que, cuando veis aquí, digamos, algunos de estos años, bloques de tres colecciones, realmente eran tres colecciones de bloque, más la cuarta, que era la colección básica, con todo cartas nuevas. O sea que llevamos ya muchos años con cuatro colecciones por bloque. Bueno, realmente podríamos estar horas y horas hablando de todo esto, pero para terminar, Cold Snap salió en 2006, ¿vale? La anunciaron en 2005. Pues bien, cinco años después de ese anuncio, Marcos Water, en uno de sus típicos artículos, nos comenta detalles, curiosidades de la historia de Magic. Y cinco años más tarde, bajamos, 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 y nos habla de las curiosidades de algunas colecciones que habías lanzado en los años previos, y nos habla de Cold Snap, ¿vale? Y de Cold Snap dice, hicimos, fijaos lo que pone aquí, os lo resumo. Dice, contamos una historia cuando lanzamos Cold Snap, muy graciosa, de que, bueno, encontramos los archivos secretos en el viejo despacho de Richard Garfield. Obviamente, todo esto era en broma. Se entendía que era broma. No porque, claro, lo habíamos puesto en un artículo oficial de preguntas y respuestas de una colección de un producto que íbamos a lanzar oficialmente. Ahí es un sitio ideal para poner chistecitos y gracietas. Así que nunca dijeron que fuese broma. Y eso no se hace. O sea, di que es broma. De en algún sitio, en algún momento, ¿vale? No mantuvieron, o sea, esa frase de, o sea, esas frases de, no, no, estos son los archivos secretos olvidados, perdidos de la colección perdida de Ice Age. Sí, 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 lo tenemos que lanzar porque si no se va a perder para siempre. Esa fue la frase que dijeron. Nunca desmintieron, nunca dijeron que eso fuese broma ni no ha parecido. Cinco años después, cuando era insostenible, porque todo el mundo sabía que era mentira, porque esto ya lo comentó mucha gente, trabajadores de la empresa, se filtró, nos lo olíamos, para empezar, todo el mundo se olía que era mentira. Ya aquí dicen, no, hombre, estamos de broma, ¿no? ¿Veis? Aquí está toda la cosa. Se entendía que iba a ser, pues eso, como en plan broma, aunque muchos jugadores, tontos, claro, tontos de ellos, dice, no dice tontos, ¿vale? Pero mucha gente se lo tomó en serio. ¿Por qué será? Porque lo pusisteis quizás en un artículo de preguntas y respuestas, questions and answers, y no decís que era broma, tampoco en ningún sitio ni nada. O sea, a lo mejor por eso lo tomamos en serio, mucha gente lo tomó en serio. Bueno, pues así concluye esta historia, estas tres, estas tres historias que realmente son para llevarse las manos a la cabeza. Dominaria unida este año, posiblemente mentira, cartas impresas de Legends que las han metido en sobres, las han colado como si fuesen auténticas de hace 30 años, que las han encontrado en un almacén secreto perdido, es que la historia es la misma que la de ColdSnap. No sé por qué no hice este vídeo cuando salió la tontería esta de Dominaria unida, que todo el mundo se huele que es mentira, hay muchísimos rumores de que esto es mentira. No hay ninguna prueba de que esto sea real, ¿sabéis? Eso también es bastante relevante. La del 2009 de Zendikar, que esa sí parece real, las cartas fueron a comprarlas a tiendas o al mercado de segunda mano, a coleccionistas o lo que sea, las compraron y les metieron en sobres. Parece que esa es cierta, aunque nunca lo sabremos del todo, porque puede que comprasen un box, un loto, un ancestral a un coleccionista y a una tienda para que hubiese pruebas y todo lo demás lo imprimieron. Puede ser que imprimiesen miles de Tropical Islands o miles de cartas antiguas y las metieron en sobres y sí compraron tres o cuatro y ya está. Y las otras miles las metieron ahí impresas gratis. Y la del 2005 de Cold Snap, que no solamente es mentira, sino que dijeron que era cierta y cinco años después, por fin, en un articulito y diréis, joe, ¿cómo has encontrado todo esto? Investigando, investigando. Así es como se hacen los vídeos en YouTube de calidad, buscando la información y además conociéndola, porque la he vivido de primera mano. O sea, yo fui a la presentación de Cold Snap, fui a la presentación de Zendikar, fui, bueno, a la presentación de Dominaria no he ido, no he ido porque me pillo de vacaciones, porque este año fue muy pronto a principios de septiembre y estaba de vacaciones. Las vacaciones de verano me pillaron y no he podido jugar las presentaciones de Dominaria. Ahí, mira, es cierto, ahí ya no he podido estar. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!